La lai, la lai cruzando cuna de negro primero, doña Bárbara y Luzardo, del poplero florentino tierra de los canta claros, del pasaje sabanero y del joropo tramado, junto a la naturaleza ya mismo en su sagrario como todo hombre del llano, mi alma se fue formando con el olor a creciente y a paradero emperano en el grito del bonguero, en el canto de los gallos, de turpial y de arrendajo, de carrao y tarotaro, llevo sangre de apureño, yo soy un cuatro y boleado, de esos que cachilapean en noche oscura y tronando, de los que jalan palanca y beben agua en taparo, hombre de hacha y parihuela, de caballo y toro bravo, de los que echan travesía en lomos y un guay trochando, que zapatean un joropo al pie de un arpa bravando, que cantan contra el puteado, así el contrario sea el diablo, de esos que matan el tigre y no les tiembla la mano. Arpa primo, apure siempre apure. Arpa, 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 arpa arpa, 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 y tengo el alma diapureño yo soy de aquellos centauros que en la quesera del medio al español derrotamos soy de los bravos y apure que en carabobos peleamos en la... Ay, lalay, lalay vengo de la furia adentro cielo y sabana cruzando cuna de negro primero doña bárbara y luzardo del coplero florentino tierra de los canta claro del pasaje sabanero y del joropo tramado junto a la naturaleza allá mismo en su sagrario como todo hombre del ya